Y este mes de la mujer nos acompaña la sirena hechicera, ella es Fíjense que conocimos a Tere, nos contactó por Instagram y vimos en su página web, que de entrada de seguro está saliendo ahorita mismo, la mejor página web de un artista que he visto Muchas gracias, muchas gracias Fíjense que le echó todas las ganas, tienes tu disco, su biografía, tienes unos mini documentales tuyos, con artistas de más o menos el género rupestre, que ahorita platicaremos un poquito más, hablando maravillas de ella, me llamó muchísimo la atención porque no la conocíamos y una agradable sorpresa de toda tu música y 30 años de trayectoria como mujer rockera mexicana Claro, claro, sí, un gusto, un gusto Oye, vamos a empezar porque en realidad nos dio una cátedra de música maravillosa, maravillosa y no solo, no solo, ella es músico, sino también es socióloga Socióloga de la UNAM Y bueno, aparte de su carrera como compositora, ella metida en el rock, en el blues, ahorita van a ver más o menos que les platiqué ella, se ha vuelto una historiadora de la mujer rockera mexicana, tiene un libro maravilloso, que ahorita nos va a platicar de él, donde ha documentado el paso de la mujer en México en el rock y todo lo que ha tenido que vencer, los artistas como tal, pero también los estos topes, ¿no? que se ha encontrado la chica, ¿no? Los prejuicios Los prejuicios de todo eso, interesantísimo, bienvenida y platícanoslo todo, carajo, ¿no? Bueno, empecemos por el principio, ¿tus papás músicos? ¿Cómo nacieron? No, no, papás músicos no, papás periodistas Papás periodistas Papás periodistas, entonces, en mi página web se llama, bueno más bien, mi página de Facebook se llama Ter Estrada Sirena de las Letras y la Música porque, pues eso soy finalmente, o sea, las letras siempre me acompañan y la música o sea, yo puedo contar historias a través de la música, a través de las letras Digo, las letras pueden ser novela, puede ser ensayo, pueden ser canciones y la música, pues puede ser nada más música, música con voces puede ser canciones acompañadas con letra y música, en fin, todas las variables posibles Claro Y, bueno, mis papás de alguna manera me inculcaron mucho la literatura, ¿no? O sea, desde Chavita, por ejemplo, yo los domingos uno de mis placeres mayores era meterme ahí Diablo, señorita Meterme ahí a los libros de mis papás y encontrar ahí, había un libro sobre mitología griega que me encantaba y me ponía a leer así todas las historias de mitología griega y romana que Zeus y Poseidón Y decía, guau, qué cosa, qué universo tan maravilloso Claro Y eso me encantó, esos eran mis domingos en la mañana de niña, era así de mis travesuras favoritas Y nosotros viendo a Chabelo, muchachos No, ella cultivándose desde niño de nosotros, queriendo entrar a la catafixia ¿No? Pero, pero, entonces, va, va por ahí, o sea, más bien, viviste entre letras Diría entre libros, de alguna forma Y bueno, déjenme les digo que la sala de nuestra casa era como la sala de redacción Porque de repente pasaba una nota Y además, en los noticieros en la mañana y en la tarde, comentando las notas Y bueno, parecía sala de redacción Y no, se les fue la de ocho, quién sabe qué, pum, no, mi papá Sí, algo propio de periodista O sea, no, se la pasaron Pero claro, entonces, desde niño, si vives eso Pues aprendes a entrevistar sin darte cuenta, ¿no? A lo mejor me van a entrevistar ahorita a mí y voy a ser humillado Ya, ya he sufrido varias humillaciones, ¿no? Fernando Delgadillo me dio una cátedra de los trovadores El cuervo me dijo que soy un mal mexicano Y ahorita me va a ir peor, cabrón Pero bueno, está bien No, pues eso se trata, ¿no? De aprender todo lo que puedas de tu entorno Y la música, de alguna forma, llegó a mí hasta Bueno, a los nueve años empecé a tocar el piano ¿Qué oían en tu casa? Oían boleros Boleros Oían la sonora matancera, este, Benny Moré Chachachá, ¿no? Mambo Muy sabroso vivir ahí contigo, ¿eh? Muy latino Tu, 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 los bailes O sea, yo recuerdo, recuerdo de niña es el bailongo La marimba, ¿sabes? La marimba y el bailongo y el cotorreón Con los Estrada, ¿no? Era, la manera de vincularse era esa ¿Y te gustaba? La fiesta, sí, pues de niña, pues la pura pachanga Pues tú quieres estar en la pachanga Claro ¿No? Era, era muy padre Pero realmente, eh, después de estudiar piano Se me cruza la gimnasia La gimnasia artística Ok Y fue lo máximo para mí volar por los aires Entonces eso hice de los 9 a los 19 Dije, no, yo de aquí soy Entonces entrené, entrené, entrené Hasta que me lastimé un tobillo Y un doctor me dijo que La rodilla, ¿no? No, no, un tobillo Un tobillo me dijo que si quería seguir entrenando Que me tenían que operar Pero que ya no iba a poder caminar bien a los 40 Podría ser el fin del Hombre Araña Bueno, de 19 en ese momento Me dio la mano a la Tere Futura y dijo No, está feo Sí, no, así déjalo Y desertó y con todo el dolor así horrible Dijo no ¿Era más tu pasión esta parte que la música en ese momento? No, en ese momento era lo máximo para mí Brincar por los aires, era lo máximo Y así era mi devoción Pero a los 15 Después de que estudié Como un año estudié con las monjitas piano Pero nunca tuve piano Nada más tenía un organito Y a los 15 Un amigo de mi hermana Tocaba la guitarra Y estábamos montando una obra de teatro Mi hermana siempre muy metida en el teatro Mi hermano también Y pues me enseñé a tocar la guitarra Me enseñé a afinarla Y yo me compré mis cancioneros de Serrat De Los Beatles De Chava Flores Vámonos Y con eso O sea, no había YouTube, chicos Entonces era la manera de aprender Aunque no lo crean En un momento sin internet Ibas al puesto de periódicos Y comprabas ahí el que quisieras Tu guitarra fácil Y el tu guitarra fácil Y órale Que venía por números Que nunca entendía ¿Quién sabe? Yo no sé Pero yo le daba Yo le daba Y así aprendí a tocar la guitarra No era padrísimo tocar la guitarra Y después ya a los 17 hice mi primera canción Y a los 21 ya empecé a tocar profesionalmente ¿De qué fue tu primera canción? De mi hermano ¿De tu hermano? Sí, porque se la pasaba Tenía él 16 años Y se la pasaba ligándose con las chavas Entonces le hice una canción Así como de los Lo cotorreaste Ya nos exhibiste Le dije Te voy a hacer una rala Para que ya te exorcises Como chava flores Ahí salieron tus influencias Y le hice la canción Y pues ya Después hice una canción Que se llama Los de papel Que es la Digamos La música que acompaña La obra de teatro Que hicimos Con mis hermanos Participamos en un concurso De obra de teatro Para adolescentes Y bueno Yo actuaba Y también Hice Hice digamos El tema Ok Principal Entonces Híjole Subirme al escenario Daba miedo El soundtrack ¿No? Sí, exacto Mi papá una vez me confesó Que hubiera querido ser Contrabajista No me digas Pero pues nunca Le dieron las Oportunidades para hacerlo ¿No? Pero sí Es un gran periodista Él trabajó con Jacobo Sabludowsky No me digas En el nocturio de 24 horas Durante 25 años Y fue corresponsal de guerra Mi papá Además Salvador Estrada Se llama Ese es el mejor pirata Que jamás conocí Y mi mamá Elsa Rodríguez Fue jefa De la revista Contenido También como por Más de 25 años O sea Gente ¿Por qué nos Visita pura gente Que es mejor Que nosotros En todos los aspectos? Yo no sé Si esto Es gracioso Si es triste Hay que ser Que digas eso Ah pues sí Mira Ustedes no ven Para el otro lado Pero Y los que están Viendo para acá También que hay que Pero bueno Erudito O sea Vienes de una cuna Donde Donde hay muchos Profesionales Y Te transmiten Esa parte Y combinado Con la artisteada Pues que ya traías Era imposible Que salieras De otra manera ¿No? No y bueno En el CCH Conozco Estudié en el CCH Escapotzalco Me acuerdo Me acuerdo Que nos juntábamos En un laboratorio A guitarrear A ver Pasa la guitarra Pues qué canción Vas a chate O qué onda Entonces Eso de guitarrear Era como Ay tengo que aprender A tocar mejor la guitarra Para enseñarle ya Mis canciones Y eso Claro Y entonces participó En un concurso De canto universitario Ahí en el CCH Híjole Estaba nerviosa Y no te imaginas Me temblaban mis piernitas Yo creo que ya Mero me hacía pipí De los nervios Así Unos nervios horribles Vaya dato Perturbador Y canté Una Creo que eran dos canciones Me acuerdo bien Bueno el chiste Es que quedé como En tercer lugar Ok Y eso me animó mucho Porque dije Bueno No lo hago tan Sí no Yo no quedaba En tercer lugar O sea En tercer lugar Dije bueno Pues no estoy tan perdida Y entonces eso me animó Y pues seguí Y pues ya pasaron 30 años Nada más Oye Platícame Porque El nombre de tu libro Sirenas al ataque Sirenas al ataque Que ya va por su tercera edición Que si Si lo digo mal Corrígeme Porque me interesa mucho Esta parte Ella Al estar haciendo este libro Empezaste a Platicar La vida de las rockeras Y En la primera edición Eran Creo que 20 Y luego en la segunda edición más Y luego Has ido encontrando Historias que contar Y cada edición Descubres Más mujeres Metidas en este arte La primera edición salió En 2001 O sea El año que entra Se va a cumplir 20 años De que salió De que salió Y tenemos que ser un pachangón Porque si Ha sido Uff Impresionante Todo lo que ha pasado Me están dando ganas De bailar Un pinche Entonces Cuando sale la primera edición Había entrevistado A 80 rockeras También para conseguir Las fotos Olvídate Fui a archivos De muchísima gente Que me ayudó Que me apoyó Todo eso viene Digamos en los créditos Y en los agradecimientos Una lista muy larga De gente que O sea Me tardé 10 años Para escribir 10 años Y La segunda edición Sale en 2006 Donde son 100 rockeras Entrevistadas Ahí por ejemplo Pude entrevistar A la hija De Gloria Ríos Si no saben Quién es Gloria Ríos Tenemos una dinámica Donde pueden Quitarse Lo ignorante Que nos lo quitó A nosotros Y piense Que está Maravilloso Ese dato Que nos compartió Tere Que es que El primer Tema De rock Grabado en México El rock cantado Cantado Es de una De una mujer De Gloria Ríos Exacto Estuvieron las chicas Presentes desde el principio Y con canciones originales Además porque Nos platicaba Que en esas épocas Como venía El rock and roll Era gringo Pues nada más Se traducían las canciones Pero si había Rock nacional Desde el principio Claro pero como siempre Era el lado B Ya se imaginarán El lado B Que nadie pelaba Pero pues que también Estaba bien padre Claro Pero bueno El chiste es que Si ha sido como una Historia muy Ardua de De no perderle fe Al proyecto Bien dicho Arturo Claro que si Yo creo que es algo Importante que compartir Sabes Tú puedes tener un proyecto De escritura De literatura De danza De lo que tú quieras ¿Cuánto estás dispuesto A invertirle Más allá del dinero ¿No? De tiempo Porque ser artista Implica Dame tiempo Tu artista O sea ser artista Tú tienes que acompañar A tu ser artista Y para acompañarlo Tienes que darle tiempo Tiempo para crear Yo la verdad No creo en las canciones Kleenex Y discúlpenme Porque ahora ¿Qué hay en dónde? Las canciones Kleenex O sea hago una canción Y a la semana hago otra Y a la semana otra O sea yo no creo en eso Perdón Discúlpenme si ofendo a alguien Pero creo más bien En que formes un concepto Tengas una serie de canciones Que mostrarle a la gente De acuerdo a un concepto Y luego va sacando las canciones Ese es mi punto de vista Y es lo que yo haría Y vivencias Me imagino Decía Manzanero Que para tener Buenas canciones Hay que tener una buena vida Una vida interesante Sí pero también Hay que saber Cómo decirlas ¿Estás de acuerdo? O sea Si vienes de escritores Pues cómo no vas a saber Pero bueno Es que vea Jaime López O sea Jaime López es maestrazo En eso ¿No? Anota eso Anota eso Él es tu compositor favorito Es de los compositores favoritos Rafa Catana También me gusta mucho Carlos Arellano Que son pues todos los rupestres ¿No? Exactamente Armando Rosas Rafa Mendoza Fíjense que Eso está también interesante Que también nos dio Nuestra cachetada De que no puede ser Que no conozcas esto En los ochentas Hubo todo un movimiento Que se le llama Exactamente Rupestre Donde Todo un grupo De compositores Fíjense A la hora de Investigarlo Creo que la mejor manera Que encuentro es Eran muy rockeros Para entrar Como dentro De esta parte De los trovadores Pero no eran tan rudos Para entrarle A la otra parte Como del Y esa parte Entonces eran Eran la mitad ¿No? El punto medio Que justo creo que Le has dado al clavo Y además Yo así me siento Como artista Voy a festivales De jazz internacionales Pero aquí en México Luego me dicen Que no tocó jazz Bueno Tengo algunas canciones Más hacia los jazz ¿No? Luego Voy a festivales De blues Internacionales Y aquí en México No me programan En los festivales De blues Porque dicen Que no toco blues ¿No? Sí, sí, sí O sea ¿No? Entonces Eres una artista Híbrida Porque eres demasiado Tú mismo Y tú mismo Te tienes que crear Un sinónimo Un antónimo Un adjetivo O sea Creas tu propio universo Si no hay cómo llamarte A eso me refiero Como buscas tu tribu ¿No? Exacto Porque siempre hay alguien Que le va a gustar Lo que haces Entonces Pues así sean Tres changos Bienvenidos los tres changos ¿No? O sea Pero disfruta lo que hagas Fíjense que otra parte Que me encantó De Tere Nos vimos antes Para platicar un poquito Para la entrevista Y este Ella es la viva imagen De lo que se hace Cuando te cierran puertas Porque así me lo platico O sea Y digo Creo que a todos Nos ha pasado A los que somos músicos Que Alguien no les gusta Lo que hacemos ¿No? O Estamos buscando Dar el siguiente paso Y no encontramos cómo Tú buscaste La manera De que te dijeron No aquí Pero entonces Sí acá Pero si no me dijeron acá Entonces le escribo Le llamo Le hago Y De a lo mejor Que en un lugar aquí Chiquitito Que Pensamos que era muy fácil Tocar No te dejaron Pero estabas tocando De repente en Europa ¿No? No En muchos lados Ah mamoncita Mi primera gira a Europa La hice en 93 Tenía 24 años Platí ¿Cómo le hiciste? Bueno Entonces no había internet Con cartas Y llamadas por teléfono Así era la onda Claro Y entonces bueno Pude tocar en Alemania Ahí apoyada por la Embajada Mexicana En el Monsoon Teatro Y en Hamburgo Eso fue En 93 También estuve en Dinamarca En un centro internacional Para estudiantes En Horus Hicimos Bélgica también Estuve con el músico Luis Márquez Que me acompañó A algunas de mis canciones En Gante También Fue una experiencia súper linda La verdad Y luego en París Bueno tocaba en las calles También Con mi amiga Karin Que me recibió ahí Literalmente poníamos Abríamos el estuche Y ahí me echaba mis canciones ¿Y qué tal te fue Con esa experiencia? Daban blana Y digo Como O sea ¿Quién no ha Como aquí pero allá? Sí, exacto Pues haces Haces lo tuyo ¿No? Claro Creo que bueno En España También estuve en el Estado de México En España En Madrid Esa vez en 93 Y luego Regreso a España Digo Regreso a Europa En 2002 Con una gira Que se hizo gracias Al libro de Sirenas al ataque Escribo junto con Julia Palacios Un artículo Sobre rockeras mexicanas Que aparece En un libro Que publica La Universidad de Pittsburgh Que se llama Luna de Plutón Que se llama Rock in las Americas The Global Politics Of Rock in Latinoamérica O sea Yo sin darme cuenta Ya me estaban publicando En otro lado En otro lado En otro idioma Además No, o sea Sin que yo hubiera buscado Eso Que te caen las cosas Es un milagros No pasan bien Las rosas de Guadalupe Y bueno Gracias a ese libro Entonces nos fuimos A Belayo A Italia Apoyados por la Fundación Rockefeller A juntarnos todos los escritores Que colaboramos en ese libro A hablar sobre el rock De nuestros países Una experiencia increíble Y de ahí fue que nació la gira Entonces dije Bueno, pues yo ya estoy acá Entonces Vámonos Llegaron los chavos Alquilamos una camioneta Y nos fuimos Tres músicos y yo Y tocamos desde Milán Hasta Oslo Y nos quedábamos acampando Primero hacíamos booking Dijimos No, ya Después ya A ver Ya estamos cansados Bueno, vamos a ver ¿Qué pueblito está aquí? Pues a ver Dale Y además con mapas Todavía no estaba el rollo El internet El Waze Todavía no existía Mapas Yo me volví experta en mapas A ver, vete por acá Buscándole Hasta que encontrábamos Bueno, vamos a quedarnos Aquí en esta ciudad Y así fuimos Entonces fue una experiencia Muy, muy enriquecedora Digo, del contacto con la gente Nos quedábamos en casa de amigos A veces sí nos quedábamos en Más que en hostales Tengo en campamentos Pues estábamos acampando Y tocando ¿No? Tocando, tocando Entonces hicimos buenos Buenos conceptos Sobre todo en España Hicimos varias cosas ahí Interesante Con la gente de la librería de mujeres Ok Y estuvimos presentando el libro Presenté el libro En la Universidad Complutense también En la Universidad de Oslo También presenté mi libro Y nosotros aquí muchachos de ignorantes Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Pero ya me lo regaló Ya voy bastante Incluso está muy interesante Sobre todo La parte que más me llamó Es la parte histórica Y casualmente Les digo una probadita De una anécdota que me encantó Incluso le marqué A decirles ¿Sabes qué? Está maravilloso Por eso incluso Se van a encontrar en el canal Una dinámica que hicimos Platicándonos más o menos Cómo estaba la La escena De los De hace 50 años ¿No? 70 años Como las mujeres en México Y había una cantante Muy famosa Que se llama Julisa Julisa Se la van a Se la van a saber Porque es la mamá De Benibarra Que es Creo que es Mucho más conocido Por los Por los jóvenes Ella grabó un tema Que salió como muy Sexoso Y ya saben La tachaban de todo Lo que podía tachar La gente persinada ¿No? Pero ella platica En el libro está la anécdota Cómo ella no buscó Que fuera así Sino Que ella trató de emular Hasta las respiraciones Del cantante original Entonces Al tratar de copiarlo Pues salió como Como así Pero Pero así salió ¿No? Y per cachonda Para la época Y pues la prohibieron En la radio Exacto Oigan Pues nada más Estaba cantando ¿No? Y así Te encuentras Muchísimas cosas Interesantísimas Y por eso fue Que estamos muy honrados Que hayas venido aquí A platicar con nosotros Has andado por todo el mundo Bueno Después de las giras Internacionales Regresando a eso En 2010 Pudimos hacer una gira Al Festival de Blues De los Himalayas En Kathmandú En Nepal Y aprovechando Que tenía la carta de invitación Así tal cual Abrí el mapa Dije A ver aquí ¿Qué hay cerca? Así tal cual Claro Ah pues está la India Pues no sé Está China Bueno pues en la India Y empecé a buscar Festivales de blues y jazz En la India Así tal cual Se los platico Y entonces me encuentro Un festival en Calcuta De jazz Y pues les escribo Y que se prende el señor Sí, claro Y además coincidían Las fechas O sea Todo perfecto Me dijo Y no quieres tocar Además en Pune Y en Goa Porque tenía los contactos Porque así Trabajan con varios artistas Internacionales Llegan a un lugar Y se los llevan a otro Claro Y entonces se armó la gira Padrísima Y nosotros que no encontramos Luego donde buscar aquí O sea el chiste Es aventarse Como platicamos Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestras Quién manda Dejar de agarrar Y querer Que una compañía Nos agarre Y nos firme Eso ya ¿Tú te acercaste alguna vez A Vizqueras? Alguna vez me acerqué Pero sabes que Me querían contratar Nada más porque era mujer Y yo dije no Me tienen que contratar Porque la música que hago Les convence Si no es por la música Entonces no O sea te encontraste Con esa parte Como machista Si era Ay es que nos falta una mujer O nos sobra una mujer Ya tenemos mujer Entonces ya no De que te queremos No O sea te gusta Por la seducción De mi música Aquí olvídate De que si soy hombre o mujer La música te gusta o no Punto Oye y precisamente Tocando ese tema ¿Qué te encontraste En la escena musical De pues digamos Que en los ochentas Noventas Que es cuando son Tus inicios Desde discriminación Hacia las mujeres En el rock Bueno yo lo que vi Es que éramos pocas Yo siempre O sea ¿Por qué empiezo A escribir sirenas Al ataque? Porque quería saber Qué pasaba Con las demás sirenas Quiénes eran Dónde estaban Si habían pasado Lo mismo que yo Yo quería saber Y pues Con esa pregunta Me fui Y pues me tardé Diez años En elaborar el texto ¿A ti te pasó Algo en específico Aparte de lo que nos Digaste? Bueno un par de periodistas Querían pasar de lanzas No me digas Toqueteándome Si Este Y tirándome El can Mal la onda Si Y este Si un par de periodistas Y Bueno un promotor Un día también Me dio una bebida Medio sospechosa No me digas Que si no me voy En ese momento Iba Con mi pareja Y me Yo iba Literal Arrastrándome En el metro Si no voy Con alguien Quien sabe Que me hubiera pasado Ok Entonces Nunca sabe Nunca sabe Bueno que bueno Que no pasó nada Ah otra Otra más Bueno Dos Cuando estaba En el foro Tlalpan Que es Digamos Lo pongo como El comienzo De mi carrera Porque es cuando Empiezan a pagar Por presentarme Que eso Fue en 88 Y entonces En el foro Tlalpan Un tipo Me empieza A decir Una bola De guarradas Espantosas Además ese día Había ido mi papá Entonces yo me moría De la vergüenza De que me estuviera Diciendo de cosas Y mi papá Y era como No por favor No me hagan Entonces yo no sé De dónde saqué fuerzas Y aunque no sabía Quién era Le dije muy serio Ya te vi Ya sé quién eres Y eso que me acabas De decir Ven aquí Y dilo Delante de todos Silencio Todo el mundo Volteando a ver quién era Claro Pues nadie supo Pero en cuanto empezó La canción Se fue el tipo Dije ándele cabrón Pero estaba bien morrita Y entonces ¿Cuántos años tenías? De 21 Bueno pero para que quede claro Que las mujeres También son chingonas ¿No? O sea que Por si queda duda Y luego otra vez Con Follaje Una banda de blues Con la que estuve Unos meses tocando En Durango Había unos chavos Ya muy chameados ¿No? Ya habían Hilalado cemento Durante un rato Entonces terminé El concierto Todo el mundo Empieza a guardar cosas Y de repente Hay una fila De chavos Quediéndome pedir autógrafo Yo pues Ilusa y buena onda ¿No? Pero pues pendeja también Porque a la hora de la hora O sea el cuate Había un cuate Que se volvía Se volvía a formar ¿No? Entonces Oye que fírmame Pero entonces el güey Primero me pidió No me acuerdo Donde me pidió Creo que me pidió En la panza Que le firmara un autógrafo Y yo soy el enfermo Pero ya después Cuando se formó Ya me abrace Me dice Dame un beso acá Chido mi reina Y empezamos a forcejear Puta yo me caí de miedo Porque cuando me vi Me vi rodeada De sus compas ¿No? Vaya dato Perturbador Y no vi a nadie De la banda Uffa no Si me asusté horrible Y ya este ¿Cómo lo resolviste? No pues empecé a gritar Ok Ayúdenme Ayúdenme Y ya llegaron los músicos Corriendo A ver cabrón Y quítense ¿No? Y ya me los quitaron de encima Claro Pero oye ¿No? Tú les das la mano Se toman el pie ¿Qué onda? Por lo menos hubo unos Unos machos héroes Que te ayudaron En ese momento Oye No pues ¿Qué haces? ¿No? Qué mala onda Oye Treinta años O sea ¿Qué no has visto? ¿No? Si tú le tuvieras que dar Un consejo A A todos los Los artistas Que ahorita están haciendo Que están tomando Sus clases de guitarra Que quieren ser Compositoras Compositores ¿No? ¿Cuál sería el mejor Consejo que les podrías dar? Sé perseverante Y Roma no se hizo Ni un día Esa frase casi Me da un Oscar Claro Tu carrera tampoco Chingale Jajaja 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 Chingale güey O sea no hay más O sea Nada viene gratis Prepárate Prepárate en todos Los sentidos Emocionalmente también ¿Por qué? Porque vas a recibir Muchísimos nos Todo el tiempo No, no, no Y tú Sí, sí, sí O sea tu espíritu Tiene que estar fortalecido Para que Ante los nos No te derrumbes El que se derrumba El primer no Ya vale un madre Claro Y vas a recibir Muchísimos Que no siempre Tienen que ver Con tu talento Como artista Si un festival No te programa No quiere decir Que seas un artista Chafa Tiene que ver Con cuestiones De presupuestos Con cuestiones De amistades También De relaciones Pero no tiene que ver Con tu ser como artista Claro Entonces abusado Claro, tú también Sé autocrítico Sí, o sea Tú sabes O sea Tú mejor que nadie Sabes dónde estás flaqueando Entonces Échale ganas a eso Donde estás flaqueando Y mucha gente Puede opinar Te pueden decir No, es que hazle así Hazle asado No sé qué, no sé qué Tú hazle caso a tu corazón Se acabó Además Hay que Meternos mucho Esto que dices De prepararte ¿Cuántos músicos Son líricos Porque deciden Que el estudiar Les va a matar La pasión Y el alma No, pues es que te enriquece O sea Muchos músicos Empiezan Digamos de manera lírica Como es mi caso Como todos Yo creo Y después yo ya empecé Tomé clases En el sindicato de músicos Tomé clases En la sociedad De autores y compositores Muchísimos maestros De canto Maestros de guitarra También Y bueno Me saqué una beca Del Fonca Como cantante Con trayectoria De 2012 a 2014 Qué buena onda Fue estudiar En Nueva York Canto Y todo lo que aprendí Lo compartí En talleres de voz Que di en el circo volador Además Qué padre Con esa oportunidad Todo tu conocimiento Lo compartiera Mira Para qué te quedas El conocimiento Se te pudre mano Mi madre Compártelo Oye Algo Algo maravilloso Que me platicó Que quiero que compartamos Es Cuando tú vas A estos festivales Me dice Bueno Pues obviamente El viajar El conocer Pero esta parte De estar con otros artistas Y medirte Como artista Con otros artistas De otros países El para qué cosa Entonces platícanos Cómo fue este impacto De encontrarte Con los profesionales De otro país Los que no son tan profesionales Cómo viste tu nivel Cómo viste el nivel De los músicos De allá Pero Esta parte De estar con otros artistas Y medirte Como artista Con otros artistas De otros países Cómo fue este impacto De encontrarte con los profesionales de otro país los que no son tan profesionales ¿cómo viste tu nivel? ¿cómo viste el nivel de los músicos de allá con los canos platica creo que es muy importante como artista que salgas al extranjero porque así te mides o sea quítate de cuentos basta de que tu única opción sea la Roma Condesa el Vive Latino güey el mundo es más grande no manches ¿no? o sea hay muchas opciones muchas de verdad ¿no? dentro de todas estas posibilidades cuando tocas en estos festivales te das cuenta quiénes son músicos profesionales quiénes no qué les falta qué te falta a ti también ¿no? te mires y dices bueno de toda esta posibilidad yo estoy aquí pero entonces cuando volteas a ver a tu país desde ahí dices bueno nos faltan muchas cosas en infraestructura en honrar a los artistas como los honran en este país o no los honran ¿no? en luchar como luchan estos artistas en este país aprendes de los quehaceres artísticos de los demás ¿no? cómo cómo pelean por sus espacios por sus trincheras por difundir su material ¿cómo le hacen? todos tienen sus maneras de hacerlo entonces aprende de eso también y todo tiene un extremo porque lo que puede en un país puede ser muy bueno en otro país puede ser que no te peleen mucho ¿no? entonces y para todo el público además siempre entonces que no te dé miedo ser auténtico sé fiel a tus obras y ellas te van a dar Tere en retrospectiva de tus 30 años si tuvieras o sea si ya sabes cómo son las cosas regresarías y dijeras puta si no hubiera hecho esto hubiera sido más fácil ¿no? hacía un error que dijeras bueno si no lo hubiera cometido hubiera avanzado más o algo por el estilo que tú recuerdes pues más bien es que quieres ¿no? quieres el camino corto que no sé tal vez se acabe rápido o el camino largo tú ya estabas segura que tú lo querías cantar toda la vida ¿no? pues es cuando escoges algo que te apasiona eso es tu motor y aunque vengan tormentas y todo digo si hay días malos días malos donde a lo mejor no tienes para pagar la renta o no tienes para me pasa seguido ese terrible esta cosa es real hijo o no tienes para pagarle a tu equipo de trabajo porque no te fue bien de entradas ¿no? y le debes a sí a toda la producción ten hijo lo necesitas más que yo a toda la producción digo ha pasado pero pues no pierdes la fe de que se arregle el barco ¿no? claro entonces lo que les decía de los nos todo el tiempo estás como enfrentándote a los nos pero pues dale vuelta a la tortilla a lo que sigue ¿no? exacto o sea déjalo pasar tiene en su página web una serie de videos donde hay uno en específico que dice mini documental ¿no? donde muchos artistas de ochentas noventas muy reconocidos incluso métanse véanlos investiguenlos todos tienen una carrera muy interesante y además son grandes músicos hablan maravillas de ti ¿no? toda esta parte donde tú estuviste con ellos ¿no? participaste con ellos ¿no? todavía te queda alguien así que dijeras me gustaría hacer una rola con este que no has podido fíjate que Emilia Almazán es una compositora que ya no está en activo Laura Vitia que paz descanse y yo la convocamos a un encuentro de compositoras en 2001 con todo el miedo del mundo y todo apareció y la gente la recuerda porque justo en 1980 ella grabó el disco de Roberto y Jaime Sesiones con Emilio que es un disco súper interesante e importante en la historia del rock en México y entonces ella participa como compositora y mucha gente sigue cantando esas canciones que grabó ahí ¿no? exacto entonces bueno es un legado aunque ella a lo mejor ni siquiera se ha dado cuenta del impacto pero pues si ella se pusiera a cantar esas canciones la gente las corea pero con todo con todo ¿no? ¡Uy! oye platícame cuáles son todos tus nuevos planes para que la gente te pueda buscar y cómo las pues miren este año sale por fin mi novela impresa Un blues en la penumbra se puede conseguir como ebook en Amazon pero por fin el libro impreso perdón ¿qué pasó? ah no es que no te muevas bebé son muy profesionales atrás ¿no? ya saben que algo ya hay pero bueno no importa bueno el chiste es que bueno Un blues en la penumbra es esta novela que escribí sobre una rockera mexicana en la década de los 60 y los 70 este personaje se llama Ámbar la voz cristalina y le toca vivir de todo en esta época de álgidos cambios sociales donde pues estaba conoce el hipismo conoce a María Sabina conoce a Jim Morrison y es una cantante que se introduce al medio de la música pero además con una mamá que para nada quería que se dedicara a eso que casi no pasa que eso no pasa entonces bueno todo lo que tiene que hacer para lograr su sueño ok y esto es la vida de ámbar y bueno sus amores sus desamores y encuentros y desencuentros con la industria de la música incluso creo que es muy interesante y refleja ese momento de esas mujeres que rompieron en los 60 en el 68 en el 78 que precisamente fue una de las de lo que nos encantó de que Tere viniera ahorita como mes de la mujer porque este si ahorita está como muy presente el ver y darle el crédito que se merece a las chicas también ese crédito en la parte de los rockeros que son una pieza importantísima y que no le estamos dando la importancia que merece pero este libro sí y que todos los vamos a buscar de seguro está apareciendo aquí en pantalla y de veras está súper interesante sobre todo la parte que nos encanta la historia de la música y más o menos cómo nació todo pues así Tere otra vez interesantísimo Tere un mensaje que le quieras dar a los artistas a las mujeres a los hombres que de tu experiencia de estos 30 años yo lo que diría es que ten mucha paciencia porque a veces se te acaba sí te creo y a veces o sea hay días donde estás en la lona llorando mal pero pasa o hace una rola de eso sí claro pasa o sea finalmente pasa y hay días por ejemplo cuando fui a tocar el el Blues Alive Festival en República Checa en Schumperk empecé con la canción Sirena Hechicera cuando di el primer acorde literal neta sentí que me incendié así de la emoción no manches lo logramos estaba así como una bola de fuego y ver a toda la gente aplaudiéndonos y todo al final un señor se quita el anillo y me lo da no me digas así como de pues que te puedo dar lo que traigo y me da un anillo y así me pasó también en la India con una señora que no tenía otra cosa y me da su anillo así como de me impactaste pero te agradezco aquí nunca hemos impactado a nadie ¿verdad muchachos? nunca nos han regalado absolutamente nada no sé si sentirme mal cada vez que alguien me dice eso y fue muy bonito entonces creo que construye tu camino prepárate se le fiel a tu proyecto colabora con otros artistas comparte tu conocimiento porque se pudre si te lo quedas tú se pudre claro entonces y también tus habilidades que no desarrollas se pudre y ve a entrevistas que te inviten porque oye fue muy fácil con Tere así oye que onda si vente para acá luego al revés te invitan o invitas y se hacen super güeyes no te voy a poner un ejemplo cuando estaba escribiendo el libro Sirenas al ataque me pasó con un artista que el manager nunca me quiso dar la entrevista porque dijo que ellos iban a hacer un libro y que quien era yo y que si mamón quien sabe que ese es libro a la fecha obviamente no sacaron su libro si y me platicó esto me lo había platicado y esa artista se enteró del libro y dijo uy me hubiera encantado estar no exacto porque ya ni enteré de estar ni enteré de estar y es muy famosa tiene no voy a decir quién es pero tiene un ya no digo mis bandas favoritas hizo un dueto con ella no Tere muchísimas gracias por venir gracias a ti busquen su libro los dos libros ya de seguro cuando esto esté al aire ya los encuentras los dos están buenísimos además busquen en el canal hay dos dinámicas con ellas maravillosas una que se llama del balsa al reggaetón donde nos platica cómo fue evolucionando todo y da una explicación bastante cómica de cómo es que siempre a los este género que nace cuando no te tocó en tu generación pues como que te cae mal la tachas la tachas y un poquito de historia del rock en México en otro maravilloso y pues no me queda más que agradecerte de nuevo busquen sus rolas tocamos dos que son súper chidas exactamente cantó con nosotros y ya saben que siempre aquí van a encontrar nueva música artistas crecientes artistas reconocidos pero el chiste es seguir buscando y buscando ¿sale? entonces muchas gracias Tere y como decimos aquí en Concierto de la Misa DJ ¡súbele a la música! ¡súbele a la música! si yo quiero sus viajar si te me pico